Milicianos islamistas liberaron el martes a 10 mujeres israelíes y a dos extranjeros retenidos como rehenes en Gaza, a cambio de 30 presos palestinos. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó que 10 israelíes y dos personas de nacionalidad tailandesa, que forman parte del grupo de cerca de 240 secuestrados desde el 7 de octubre, fueron liberadas y el ejército afirmó que todas se encontraban ya dentro del territorio israelí. El gobierno de Qatar informó que las israelíes liberadas eran nueve mujeres y una niña, entre ellas dos argentinas y una filipina, todas con doble nacionalidad. Combatientes enmascarados de Hamas en el poder en la Franja de Gaza y de la Yihad Islámica entregaron a los rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja, en Rafá, cerca de la frontera de ese territorio palestino con Egipto. Los servicios penitenciarios de Israel declararon poco después que 30 presos palestinos, todos mujeres o menores de 19 años, fueron liberados en virtud del acuerdo alcanzado la semana pasada con la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto. Un poco más de una decena de rehenes capturados en el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel son liberados diariamente desde el viernes, a cambio de la liberación del triple de prisioneros palestinos. El acuerdo permitió ya la liberación de 60 rehenes en manos de Hamas en la Franja de Gaza y de 180 palestinos encarcelados en Israel. Otros 21 rehenes, en su mayoría trabajadores tailandeses en Israel, fueron liberados por Hamas al margen de este acuerdo. El pacto, que incluye el cese de los combates y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, estará vigente hasta el jueves por la mañana. Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza después del ataque de Hamas del 7 de octubre, en el que unas 1.200 personas murieron y 240 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes. En Gaza, sometida desde entonces a bombardeos y a una operación terrestre por parte de Israel desde el 27 de octubre, han muerto más de 14.800 personas, entre ellas 6.150 menores, según el Ministerio de Salud del Enclave Palestino. Gracias por ver el video.